¡Muy buenas chicos! ¡Soy Hall! ¡Se os encontramos en los baldíos! En el vídeo de hoy os voy a mostrar todas las novedades y características que llegan con la fase 2 del preparche de Dragonfly. Vamos a ir viendo paso a paso todas estas novedades. ¡Vamos allá! Sin lugar a dudas, los cambios a las clases es uno de los apartados más importantes que se introduce en cada actualización de World of Warcraft. Y la fase 2 no iba a ser diferente. ¿Pero qué sucede? Siempre os digo lo mismo. Es imposible traer todos los cambios a las clases en un mismo vídeo porque nos volveríamos loquísimos. Y vosotros también. Además que estos cambios que seguramente te diga hoy, mañana no van a ser así. ¿Por qué? Porque todavía la expansión oficialmente no ha salido. Prácticamente cada día están cambiando las clases e incluso seguirán cambiando hasta que salga la banda de forma oficial en la temporada 1. Por lo cual, cautela. ¿Qué te proponemos? Pues muy fácil. Vete justamente al artículo que te dejo en la caja de descripción donde tienen los últimos cambios aplicados. Te los puedes mirar por encima y echar un vistacín a ver si algo te ha cambiado la clase. Pero, poquito más. Esta novedad lo quiero dejar muy claro. Es solamente para Europa. Europa. Repito, lo que voy a decir ahora es solamente para Europa. El reinicio semanal, a partir del día 16 de noviembre, ya no será a las 8 de la mañana. Empezará a las 5 de la mañana, 5 de la madrugada. Repito, a partir del día 16, el reinicio semanal, cada miércoles, pasará de las 8 de la mañana a las 5 de la madrugada. Ahí va. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer esto? ¿El crear un Dracid en la fase 2 del preparche de Dragonfly? Sencillísimo. En primer lugar, necesitáis, sí o sí, tener hecha la precompra de la expansión. Es el único requisito, la opción de crear un evocador Dracid, que requiere la precompra. El resto del contenido de la fase 2 no lo necesitaréis. Evidentemente, el 28 o 29 de noviembre, cuando queráis ir a la Silla Dragon, necesitáis Dragonfly sí o sí. Pero ya digo, de momento, si no queréis crearos un Dracid, no hace falta que la precompréis. Pero vamos, que queda muy poco tiempo para eso. Ahora, más requisitos que necesitamos para crear este personaje en nuestro reino. Necesitamos un nivel 50 al menos que hayamos subido previamente en nuestro reino. Si no lo tenemos, no podemos crear el Dracid. Y segundo, hay una limitación. Solamente podemos un Dracid por reino. Esto, pues, tiene sus complicaciones y desventaja. Porque solamente puedes tener un personaje destectivo en tu reino y hay otros que se ven beneficiados. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, aquí en Europa, el macroserver de la Horda, Sanguino, Uldum, Sendralar y Zuljim, tienen la posibilidad de conseguir cuatro Dracid. Porque hay cuatro reinos que están en sí unidos. Por lo cual podríamos crear, entre comillas, cuatro sin ningún problema. Y oye, Holtz, ¿para qué quiero crear cuatro Dracid? Pues bueno, muy sencillo. No es que los vayas a utilizar los cuatro. Pero son personajes que salen a nivel 58. Esto es importantísimo. Salen al 58. Subirlo solamente dos niveles en Confín Olvidado, que es la zona inicial de las Islas Dragón, donde salen para levear, es sencillísimo. Va a requerir muy poco tiempo. Y esos personajes los puedes utilizar bien para farmear los bosses de mundo, bien para ir a por una montura determinada, para farmear algo de oro, para los eventos en el futuro como Halloween o el evento del amor, que te requerirá nivel 60. Lo tienes ahí preparado y listo. O sea, es fácil de entender. O sea, no tiene más. Reinos en el cual solamente estén ellos, pues solamente uno. Por ejemplo, Zetún y Dún Mor, que están unidos, pues pueden crear dos máximo. Uno en Zetún y uno en Dún Mor. Yo creo que este tipo de limitaciones, tal y como pasó, por ejemplo, con algunas limitaciones con el DK o el DH, se acabarán yendo, la acabarán quitando. Pero de momento, al inicio de la expansión, va a estar así. Repito, solamente os podéis crear un Draxil por reino, siempre y cuando tengáis un nivel 50 subido previamente en vuestra cuenta, si no, no vais a poder crearos un Draxil. Y tenéis que tener comprada, sí o sí, la expansión. Poquito más. Os recomiendo encarecidamente que os hagáis un Draxil. Viene también la fase 2 con los eventos justamente de los primalistas, las invasiones de los primalistas. Podéis equipar rápidamente a vuestro Draxil. Prácticamente 2-5-2, 2-5-6, más o menos el 2-5-2 de todas las piezas que puedes conseguir, más el 2-7-8 que vas a conseguir en un Daman, o si consigues alguna pieza extra que te vendrá de maravilla. Yo lo voy a hacer. Personalmente sí que es verdad que el Evocador Draxil, porque recuerdo que es una raza más clase. La raza es el Draxil, la clase es el Evocador. A mí personalmente el Evocador no me ha llamado mucho la atención, pero me lo voy a crear porque me va a venir bien. Me va a venir bien para conseguir ciertas cosas secundarias que voy consiguiendo en mi día a día en World of Warcraft. Y luego, en el futuro, si al Draxil le van a poner más clases, que ya dijeron que lo iban a poner, no sabemos cuándo, por ejemplo, el Draxil Guerrero, pues me quede otro y sin ningún problema. Pero en este caso ya digo, a mí el Evocador no me está llamando la atención que esto es para gustos los colores, de la misma forma que te puede gustar el Picard o no, o el Mago o no. En este caso, pues a mí no me hace mucha gracia, aunque a lo mejor luego, cuando lo empiece otra vez a levear, porque ya lo he leveado antaño, y lo lleve a nivel 60, y a lo mejor vaya con el Parasilas Dragón, pues me guste más. Pero bueno, simplemente quería aclarar esto, ahí tenéis los requisitos, y ahora la pregunta que os voy a hacer. ¿Os vais a crear un Draxil y el Evocador? ¿Vais a subir la nueva raza clase? Dímelo ahí en los comentarios, que me interesa saberlo. Ojo, te acabo de hablar sobre los Draxil, importantísimo, cuando te encuentres realizando las misiones en el Confín Olvidado, las misiones de introducción de esta raza, ten en cuenta que Trace, la maestra de caballería que le vas a entregar una misión, te va a vender las 8 monturas raciales de los Draxil, comprarás todas, son 8 monturas para tu colección. Una de las principales novedades de la segunda fase del preparche de Dragonflight es la incursión de una nueva mazmorra, Uldamán Legado de Tyr, que se encuentra en las propias tierras inóspitas, y no, no sustituye al Uldamán antiguo, de hecho si vemos en el mapa, podemos comprobar que están las dos mazmorras, Uldamán, que es la antigua, la de Classic, y tenemos también Uldamán Legado de Tyr. Justamente se diferencia en que la entrada de Legado de Tyr está aquí a mi derecha, y Uldamán es la cuevita que está aquí abajo. No tiene más, no se sustituye, no perdéis absolutamente nada del antiguo Uldamán. Podéis seguir farmeando las Tracmos, podéis seguir farmeando absolutamente todo, y subiendo de nivel vuestros personajes secundarios en esa mazmorra. Ahora, en la fase 2 del preparche de Dragonflight llega esta mazmorra, y con ella una pregunta que hacéis muchísimo. Holtz, ¿qué equipo puedo conseguir en esta mazmorra durante la fase 2 del preparche de Dragonflight? Pues bien, puedes conseguir equipo 278. Sí, si te adentras esta mazmorra derrota a todos los enemigos que están dentro de ella, incluidos evidentemente los bosses, podrás conseguir en cada uno de ellos una pieza 278. Evidentemente no te vas a poder equipar entero tu personaje con todo este equipo, porque no te da cada pieza. Pero ojo, puedes complementar muy bien con todas las piezas 2-5-2 que te van a dar los asaltos de los primalistas, las invasiones que hay en Azeroth durante también la fase 2 de este preparche. Yo creo que viene bastante, bastante bien. Es un equipo muy, muy aceptable. Muy bueno para poder ir a las Islas Dragón, ya que con 278 y 252, la combinación de equipo, la primera y segunda zona de las Islas Dragón las vas a poder hacer bastante, bastante bien. Por lo cual, merece la pena que vengas a la mazmorra. Son bosses muy sencillos, no tienen mucho misterio. Te voy a dejar, de hecho, justamente ahí arriba, la guía de Uldaman, para que la revises un poquito, veas un poco también el tema de qué hacen los bosses, y no vengas así más en blanco y sepas exactamente qué habilidades hacen y te puedes esquivar o tengas que derrotar a un enemigo u otro. Y si tienes que ayudar a tu grupo, pues bueno, es una muy buena forma de simplemente prepararte un pelín. Ya digo, no tienen ningún misterio los encuentros, pero siempre viene bien prepararlo o algo. Tampoco hay mucho más que hablar en este apartado. O sea, al final es haz la mazmorra una vez llegue a la fase 2, haz la mazmorra una y otra vez, consigue todas las piezas 2-7-8 que puedas y equipa a tu personaje. Algo importante que se me ha olvidado decir es que solo lo vais a tener en dificultad normal. Esta mazmorra solamente durante la fase 2 del preparche se podrá hacer dicha dificultad. Tanto heroico como mítico se reserva ya para la Isla de Dragón, para el contenido final del juego. Así que solamente podéis ir normal. No hace falta que vengáis a la puerta para venir a mazmorra, simplemente vais al propio buscador, le dais justamente aquí en específico y veis que tenéis Uldaman, legado de Tyr, para completarlo. Y ojo, recuerdo también que tenéis una misión de la fase 2 en el preparche que completar. Te lo van a dar simplemente cuando entres durante la fase 2, te van a dar una misión, vas a hacer toda esa cadena y vas a llegar un momento en el que te pidan entrar en Uldaman y completar un requisito. Pero vamos, muy fácil. ¿Quieres esta mascota? ¿Quieres la cometa de dragón? Pues es muy fácil lo que tienes que hacer para conseguirla, porque es un drop de Twitch. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te recomiendo? Pues hombre, que sigas nuestro canal de Twitch. Te lo dejo ahí fijado en un comentario. Sencillísimo, le das click, sigues el canal. ¿Qué tienes que hacer a partir de ahí? Pues bien, te he dejado también el horario en el cual empiezan los drops de Twitch para que puedas conseguirlo. Que más o menos, mañana martes, de madrugada, la madrugada de martes, a miércoles, a las 12 de la noche, en España, y en América, a las 3 p.m. PST, horario de América. Justamente también para finalizar, te dejo el horario para que sepáis más o menos hasta cuándo podéis conseguirlo. Pero vamos, tenéis 3-4 días y es bastante fácil. Tenéis que ver, como digo, 4 horas de retransmisión de World of Warcraft en cualquier canal. Evidentemente de WoW, pero, si te pasas por el canal, a lo mejor tienes una sorpresilla. Y sorteos. Con la llegada de la fase 2, hay algunos cambios muy importantes para la campaña Paseo en el Tiempo de Chromie. Vamos a verlo todo en profundidad y es muy cortito porque es importante que sepáis exactamente cómo cambia y qué os vais a encontrar justamente en la fase 2 del prepanche y justamente cuando salga Dragonflight que vayamos a la Isla Dragón. ¿Qué es lo que sucede? A partir del día 15 y 16 tendremos disponible todas las campañas Paseo en el Tiempo para alevear del 10 al 60. Podemos ir directamente a alevear a nivel 60, por ejemplo, a Rasga Norte o podemos ir a Pandaria o podemos ir a Draenor o podemos ir a Legión sin ningún tipo de problema. Cualquiera de las expansiones menos ¡Ojo! Menos Saddolands. Esto es importante que lo conozcáis porque antes no era así. Podremos alevear a partir del 15 y 16 en cualquiera de las expansiones que está dentro de Paseo en el Tiempo, de las campañas Paseo en el Tiempo, menos Saddolands. Del 10 al 60 lo puedes hacer en cualquiera de ellos. Muchos de vosotros me preguntáis oye, Holtz y BFA BFA no está aquí metido por una sencilla razón porque las misiones ya te lo dan en Ventormenta o Grimar. Vas directamente y te otorgan y te otorgan las misiones. No tiene mucha más historia. A nivel 10 te da la misión y si quieres vas a BFA y lo haces. No tiene mayor historia. Lo puedes hacer sí o sí pero no está incluido aquí en una pestañita para que puedas hacerlo ya que Paseo en el Tiempo es para jugadores que ya han empezado con WoW. No son para jugadores nuevos. Entonces, que vengan aquí directamente y le den a un Paseo en el Tiempo que no es estaría raro y a lo mejor la podría liar. Pero bueno, más allá de eso que sepáis 15 y 16 de noviembre Campañas Paseo en el Tiempo puedes leer hasta el 60 en Kata que incluye Classic Terrayende puedes ir a Raja Norte Pandaria Draenor y las Islas Abrustas. Y cuando llegue la expansión 28 o 29 de noviembre se incluye Satholans. Estará este apartado que tenéis justamente aquí. Pero solamente estará disponible cuando llegue la expansión. ¿Vale? Repito de 10 al 60 en cualquiera de las expansiones a partir de la fase 2 del preparche y cuando llegue la expansión se incluye Satholans. Sé que muchos me vais a decir ¡Oh, Holtz! ¡Qué pena! Que no está incluido Satholans en la fase 2. Sé que a muchos nos va a dar pena pero sí que es verdad que tenéis que saber que esto va a ocurrir así. También recordad que durante la fase 2 hay una reducción de nivel por lo cual va a ser mucho más sencillo levear ya que aproximadamente la experiencia necesaria para subir del 1 al 60 hasta que Satholans va a ser la misma del 1 al 70 por lo cual por ejemplo la variación de 50 a 60 hay muchísima reducción de puntos de experiencia y se va a subir más rápido. Nada, esos eran los datos que os quería decir. Vamos con el concepto general de este evento. ¿Qué sucede? Una vez entres en la fase 2 del preparche de Dragonflight vas a ver que hay una serie de invasiones primigenias. En este caso va a haber 4. En el PTR nada más que vamos a poder ver 3 porque justamente en el PTR una de ellas no está activa pero veremos invasiones de primigenios justamente en el Clátero de Ungoro en los Valdíos del Norte lo veremos también en las Tierras Inóspitas y en Claros de Tilifal. Como digo aquí en el PTR ahora mismo no está activo en Claros de Tilifal pero bueno que sepáis que lo estará. ¿Qué sucede con estos eventos? Bueno, pues que determinado tiempo vais a ver que en un mapa por ejemplo en Tierras Inóspitas se encuentran los elementos primigenios del aire. Esto no quiere decir que vaya a ser siempre de aire justamente en Tierras Inóspitas sino que va a ir rotando aire, agua, fuego o cual me queda o tierra perdón de que ya no me sé ni los propios elementos. Cuando se vaya acabando esa invasión de primigenios cambiará directamente a otra y bueno pues irá rotando una y otra vez para que no sea siempre el mismo en la misma zona y también pues te vayas yendo a la zona que más te guste o a la invasión que más te haga falta porque también veréis luego que hay unas recompensas asociadas dependiendo de qué tipo de invasión sea. ¿Cómo se divide este evento? Muy fácil. Cuando se encuentra activo venimos a una de las zonas por ejemplo nos venimos al cráter de Ungoro y vais a ver que hay cuatro puntos digamos calientes. En este caso tres de ellos que son las trometas primigenias no tienen mucha importancia son simplemente unas pequeñas zonas que vais a ver unos portalitos como estos con pequeños pools de enemigos. Yo ahí no iría. ¿Por qué? Porque en el punto central justo donde yo estoy ahora mismo en Ungoro o bien donde se te marca justamente en Valdíos porque cuando llegas a Valdíos pues tendrás las otras tres zonas que una está por aquí otra está por aquí y otra por aquí pero bueno más o menos y también evidentemente en tierras inhóspitas y en Claude Tirifal siempre ir al punto central porque es donde en la segunda fase del evento cada media hora va a salir un rare de forma normal simplemente vais a tener la zona plagada de unos portales y de pools que tenéis que derrotar continuamente para ganar las diferentes recompensas que veremos a continuación pero si estáis en un punto alejado y se activa el evento cada media hora que es matar a un jefe especial del propio evento de primigenios a lo mejor estáis demasiado lejos si estáis justamente en la parte sur o salen un montón de enemigos los estáis derrotando o habéis quedado solos por ejemplo y no tenéis la montura voladora pues a lo mejor no llegáis que sinceramente donde va a estar todo el mundo es en el punto central donde va a salir el boss ya hay mucha gente además AFK segurísimo sobrevolando para que cada vez que se active cada media hora pues directamente venga no tiene más se resume en eso cuatro eventos de primigenios de los diferentes elementos repartidos creadores de un goro baldíos tierras inóspitas clavos de tibifal dos actividades dentro de estas invasiones una simplemente es derrotar a todos los enemigos que están ahí se van invocando continuamente siempre van a estar en toda la duración y dos cada media hora sale un enemigo especial ¿qué pudo obtener al derrotar todos los enemigos e incluido el jefe especial el boss que sale cada media hora? pues sencillísimo vamos a buscar sobre todo esta moneda la esencia primordial es la moneda que luego vamos a poder canjear por algunos artículos importantísimos en el intendente pero se lo veremos justamente después simplemente farmea farmea y farmea para conseguir la mayor cantidad de esencias primordiales no te preocupes porque caen muchísimas yo te puedo decir que más o menos para hacer este vídeo con el personaje a máximo nivel habré farmeado una hora hora y cuarto aproximadamente cuatro o cinco invasiones de primalistas y ya te digo cuatrocientas treinta y siete una auténtica locura se consigue muchísimo por eso hay que estar en el punto digamos central en el punto importante de la invasión donde sale el boss cada media hora porque hay un montón de gente farmeando ahí y simplemente es matar matar muchas veces simplemente darle un toque y luego lotear todas las recompensas también todos los enemigos incluido el propio boss te pueden otorgar equipo dos cinco dos sin necesidad de comprarlo en el intendente que luego veremos en este caso ya veis que bueno pues mi suerte es legendaria me ha tocado tres botas las mismas tres botas me ha salido un cinturón y me ha salido dos capas disponibles bueno pues podéis comprar este equipo como digo luego en el intendente que veremos pero si te llevas alguna pieza pues mejor que mejor en este caso pues es ideal para personajes secundarios para ponerlos al día y bueno que tengáis una entrada a las Islas Dragón lo mejor posible muchos de vosotros me preguntáis sobre qué equipo llevar a las Islas Dragón no os preocupéis por esto si vais dos cinco dos ya vais bien evidentemente a mayor nivel de objeto menos problemas vais a tener más rápido vais a avanzar y sobre todo más tarde os vais a quitar esas piezas de equipo en las Islas Dragón pero bueno con dos cincuenta dos sesenta dos setenta vais fenomenal ¿qué más cosas podemos obtener justamente en estas invasiones derrotando los enemigos o derrotando en este caso el boss el boss te puede otorgar una quest que vas a tener que entregar o bien en durotar o bien en tormenta simplemente es una quest que te va a recompensar con esencia primordial no tiene más ¿vale? es un objeto de misión y listo cualquiera de los elementos te lo pueden tirar cualquiera de los bosses de los diferentes elementos así que bueno pues es más esencia tampoco es mucho problema si no te cae ya digo no hay mucha historia pero oye viene bien también si derrotas a todos los elementos vas a poder conseguir este logro contra los elementos derrota a cada uno de los señores elementales durante los eventos de pre lanzamiento de Dragonfly es un logro no da en sí ninguna recompensa es una proeza de fuerza que viene bien tener y bueno pues te recuerdo de que has estado en el evento pre expansión de Dragonfly muy importante también y es una recompensa que bueno que a mí tampoco es que me ilusione muchísimo pero oye en este tipo de eventos cuando derrotamos los diferentes encuentros y el boss nos puede caer en este caso como veis tierra primigenia atenuada esto se extrapola digamos a todos los elementos a los cuatro elementos que vamos a tener en las invasiones cuando tienes los cuatro los puedes combinar y obtienes esta pieza de equipo que es básicamente una reliquia con fluencia elemental inestable es un avalorio que puedes aprender con tu personaje y te servirá para alevear personajes secundarios bueno viene bastante bien oye es una recompensa extra si lo tienes pues perfecto yo en este caso pues sinceramente tampoco creo que me quiebre mucho la cabeza ni me ponga a farmear como si no hubiese un mañana como mi personaje principal para conseguirlo importante también se lo puedes pasar este tipo de de ítems a cualquier personaje o sea si yo no quiero farmear como mi personaje principal pero quiero equiparme con un personaje secundario puedo ir con un personaje secundario si tengo la suerte de que me cae la de aire la de agua o la de fuego que es la que me faltaría pues cogeslo y lo envío directamente a murky y lo va reuniendo hago el conjunto y literalmente pues conseguiría la reliquia eso lo podéis hacer también si tenéis personajes secundarios que equipar o que levear antes de ver los intendentes un dato curioso vais a poder conseguir la mascota tormentilla primigenia ¿cómo se consigue? muy fácil únicamente cuando entres en la fase 2 del preparche de dragonfly te van a dar un montón de misiones que son muy sencillitas que vas a reunir algunas tropas y vas a hacer amigos cuando complete estas misiones te van a dar otra misión que es ir justamente al evento de las invasiones primalistas y realizarla simplemente vas allí matas alguno de los bosses completas todos los requisitos vienes o bien a durotar o a vent tormenta y entrega la misión y te da la mascota no tiene más o sea no tiene ninguna ciencia esta misión ni tiene ninguna ciencia de conseguir la mascota tiene mucha importancia la mascota por algo importante aparte de ser exclusiva del evento ¿qué sucede? que me voy a los logros no sé ni lo que hago que esta mascota se puede enjaular ¿y por qué es importante? porque solamente al conseguirse en este evento solamente los jugadores que estén aquí la van a poder tener por lo cual cuando pasen dos o tres expansiones esta mascota valdrá mucho y sí sé que muchos jugadores la van a tener y me dirás oye Holtz en la subasta estará pocos oros sí estará muy pocos oros pero sucederá como por ejemplo pasó en legión que alguna de las mascotas y juguetes que estaban están muy caros simplemente te lo digo si tienes algún personaje secundario te haces la misión y lo guardas en el banco unas cuantas expansiones a lo mejor dentro de un tiempo tienes una buena alegría ahora sí vamos con los intendentes de este evento pre-expansión ¿dónde lo vamos a encontrar? pues bien con la horda tenemos que acudir justamente a Durotar a la parte este del mapa para encontrarnos a la cazadora de tormentas Suraka está justamente encima de la nueva torre al lado del puerto no tiene ningún misterio o sea es muy muy facilito de encontrar para la alianza tendremos que dirigirnos al puerto de eventormenta justo en el punto donde yo me encuentro aquí veremos al intendente cazador de tormentas William ¿qué nos ofrecen estos intendentes? pues vamos a verlo en primer lugar es importante mencionar que no hay ninguna montura asociada al evento pre-expansión porque lo vais a preguntar si o si tenemos juguetes tenemos mochila tenemos mascota tenemos objetos tenemos o sea piezas de equipo pero no hay montura hay bastantes recompensas pero en este caso nos quedamos sin monturilla ojalá lo hubiésemos tenido importante mencionar que todo el equipo que tenemos disponible en el intendente que te vas a poder equipar entero tu personaje todas las piezas de equipo son para nivel 60 para máximo nivel antes de que salga evidentemente Dragonflight si quieres piezas de menor y level tienes que ir a las invasiones derrotar a los enemigos y tener la oportunidad de que te salga algún objeto pero ya digo que en este caso con el intendente es máximo nivel puedes equiparte ya digo en las invasiones primaristas porque se adapta a tu nivel las recompensas si vas con nivel 30 pues te cae una pieza acorde a tu nivel 30 si vas con nivel 15 vas y obtienes una pieza de equiparada a nivel 15 pero como digo el intendente pues tienes un montón de piezas ya digo todas las piezas para equiparte en sí el arma a ver haced primero la misión que os van a dar para Uldaman porque vais a obtener un arma 278 no lo compréis lo primero porque es un poco tontería vale pero el resto de piezas si las necesitáis podéis obtenerlas recuerdo que también que estas piezas incluido el arma se pueden obtener al derrotar las diferentes criaturas de las invasiones y los bosses cada 30 minutos se pueden caer por lo cual yo simplemente me farmearía todas las invasiones hasta llegar a 400 500 monedas cogería todas las piezas que me han dado me las equiparía y luego ya me vendría y compraría lo que me falta como digo hay piezas para todos los huecos hay pues diferentes sets en este caso dependiendo si eres cuero malla tela o placas que puedes conseguirlo y bueno unirlo a tu colección de Trasmog también importantísimo tenemos la bolsa de ciclón furioso que es un juguete que vamos a comprar ahora y la bolsa de componentes maltrecha por la tormenta esto es importantísimo en este caso con la bolsa de componentes que valen 5 esencias la vamos a comprar y ya se nos pone directamente como habéis visto en la bolsa de componentes que hasta ahora no lo teníamos disponible porque la primera bolsa se conseguía al llegar a la silla dragón y blizzard en el último mantenimiento justamente del preparche pues añadió esta bolsa que viene muy bien ya es una primera bolsa de 20 ranuras que oye pues lo tenemos disponible y ya podemos hacerle uso a este hueco que hasta ahora lo teníamos ahí vacío sin nada así que 20 huecos más en este caso de componente para tu personaje ahora la bolsa de ciclón furioso vamos a comprarlo es un juguete que nos dice lo siguiente añade este juguete a tu caja de juguetes aspira alimañas durante 10 segundos 30 minutos de tiempo de reutilización ya veis que está aquí además la bolsa que se abre de forma separada vamos a prender el juguete lo abrimos y vamos a buscar alguna alimaña que se encuentre por la zona vamos a buscar mirad ahí hay una serpiente esa nos va a valer perfectamente entonces vamos a coger el juguete aquí está nos lo vamos a poner lo que se las barras nos lo ponemos aquí y lo utilizamos vale ey acércate acércate mirad mirad como lo aspira veis digo no digo no me lo va a coger pero vamos si es como una aspiradora que directamente a todas las alimañas que se encuentren alrededor las va a aspirar no tiene más oye un juguete más que añadimos a nuestra colección y que no viene pues nada nada mal como he dicho en este caso con el intendente lo único que hay que hacer es ir a las invasiones derrotar a todo lo que te encuentres por delante conseguir un montón de monedas ya veis que yo tengo 422 lo he dicho estuve con este personaje una hora hora y cuarto y pues conseguí una barbaridad le digo se va a conseguir muchísimo ahora un dato importantísimo porque es algo además característico del antiguo evento pre-expansión de legión porque he cambiado de personaje y no estoy con el DH y estoy ahora mismo con el paladín en este caso de la alianza pues sencillo porque este personaje antes era nivel 50 y ahora es 60 pero no he hecho ni una misión lo único que he hecho son las invasiones de primaristas podéis llegar de nivel 50 al 60 en prácticamente una hora y yo lo he realizado sin ningún tipo de bufo por ejemplo del aniversario del 18% porque cuando yo estoy grabando esta parte del vídeo en el PTR no es el aniversario y si se tarda eso una hora prácticamente cada nivel sea del nivel que seas prácticamente vas a tardar entre 4 y 7 minutos es una técnica exageración simplemente ve a las diferentes invasiones te pones con un grupo o bien con el resto de gente que esté por allí no hace falta que le des el grupo y derrota todas las criaturas ve de un lado para otro pega un golpe a uno vete corriendo a otro le pegas otro golpe y vas a ganar una cantidad de reputación bestial puede sonar muy exagerado pero repito es así o sea es una auténtica exageración subes una barbaridad de rápido le digo prácticamente en una hora he subido del 50 al 60 y eso que había partes que por ejemplo estaba yo solo o no había mucha gente si que ahora lo tenía que hacer en parte porque estaba grabando el vídeo y de repente pues se desactiva el evento o hay un bug o simplemente pues es una hora introspectiva que no hay absolutamente nadie pero si te pones a una hora más o menos normal con gente que esté haciendo las invasiones sobre todo los primeros días antes de que llegue la expansión en sí antes de que vayas a las islas dragón y empiezas a darle golpes a todo lo que hay alrededor te pones un cazador te pones un mago con ares te pones un brujo te pones un paladín como yo he ido vas de un lado para otro correteando puleando llamando pegando subes rapidísimo te vale para cualquier personaje a partir de nivel 10 lo vas a poder hacer yo en este caso pues lo he hecho sobre todo a partir de nivel 50 para probar cuánto se tardaba en subir porque claro llegué a nivel 50 me fui a una invasión y de repente veo que en 4 minutos o 3 minutos y medio el primer nivel además con barrita azul ese nivel pues lo subí 3 minutos y medio 4 o sea una exageración dije bueno voy a probar a ver que sucede bueno probando 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 pues nada a nivel 60 ya digo esto es una característica muy importante porque se parece un poco a lo que sucedió en su día con el evento pre expansión de legión que una de las grandes características era que podías subir personajes muy muy rápido pues bueno aquí va a estar y aquí lo vamos a tener aprovecha sube todos tus personajes los puedes subir de nivel en nada de tiempo y encima los puedes equipar y conseguir algunas recompensas extras en el evento pre expansión de dragon flight no pierdas la oportunidad y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado y os haya gustado si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en twitch organizando directo nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicos chau 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 ¡Gracias!